hola hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal hoy este vídeo lo voy a hacer para mostrarles otras ofertas adicionales que ustedes pueden realizar en la tienda de target ya les he compartido yo también otros dos vídeos algún vídeo fue con mi compra que yo realicé en lo personal de las cosas de target y otro fue con puros escenarios que usted puede realizar para el cupón que tenemos ahorita en target que dice gasta 20 dólares o más en productos de belleza productos personales y usted va a recibir una tarjeta de regalo de 5 dólares así es que está si está interesado en ver esas ofertas les voy a dejar los vídeos al final de este vídeo estas ofertas que les voy a mostrar en este vídeo son otras ofertas adicionales que ustedes pueden realizar en la tienda de target los especiales comenzaron el día 12 y van a terminar el día 18 de agosto también les quiero comentar que si usted está suscrito a mi canal revise que tenga activada la campanita de las notificaciones ya que últimamente youtube no les está notificando y también algunas personas les está desactivando las campanitas de las notificaciones para que esté al pendiente de eso y usted no se pierda ninguno de los vídeos que yo les voy a compartir bueno vamos a comenzar con el primer especial es en los productos del deep rack son los productos para los oídos estos productos cuestan 5 dólares con 89 centavos para ellos tenemos un excelente carguio que es de 40 por ciento de descuento y para las personas que me preguntaron acerca del carguio el carguio es un descuento que se encuentra adentro de la aplicación de target si usted baja la aplicación de target va a encontrar en una parte que dice carguio en este carguio tenemos cupones y tenemos porcentajes los cupones simplemente le van a aplicar a un producto y simplemente una vez pero si usted tiene un porcentaje el porcentaje lo puede aplicar hasta cuatro productos en una misma transacción y usted puede hacer hasta seis transacciones por día bueno ya teniendo en claro eso vamos a utilizar el 40 por ciento del carguio para este producto y también tenemos un cupón que es de dos dólares de descuento en la compra de un producto ese enlace a ese cupón se los voy a dejar en la descripción de este vídeo para que usted lo imprima de esa manera utilizando esos dos descuentos vamos a pagar la cantidad de un dólar con 53 centavos por este producto otro especial que usted puede realizar es en el macarón en cheese de la marca anís estos productos están en rebaja por 99 centavos en este caso se van a comprar la cantidad de dos me da un total de un dólar 98 centavos después para ellos tenemos un carguio que es de 20 por ciento de descuento de descuento y también tenemos un cupón que es de 50 centavos en la compra de dos productos ese cupón usted lo puede imprimir en cupones punto com después de utilizar esos dos descuentos se paga la cantidad de un dólar con ocho centavos por las dos cajas si lo dividimos entre los dos nos quedan por sólo 54 centavos cada cajita otro especial que puede realizar es en las galletas estas galletitas están a dos por cuatro dólares en este caso vamos a comprar esas dos y vamos a utilizar un cupón que dice un dólar de descuento en la compra de dos productos ese cupón lo recibimos en el smart source de julio 29 después de utilizar ese cupón usted pagará la cantidad de tres dólares pero en la aplicación de check out 51 ellos tienen un reembolso de un dólar de descuento en la compra de dos productos si usted procesa su recibo con check out 51 le van a quedar a dos dólares o a un dólar cada producto otro especial que puede realizar también es en los pap tarts estos productos están en la tienda que yo voy a dos dólares con nueve centavos en este caso usted va a comprar la cantidad de cuatro en las cuatro cajas me da un total de ocho dólares con 36 centavos para ellos tenemos un cupón para imprimir en cupones puntocom que es de dos dólares de descuento en la compra de cuatro cajas se utiliza ese cupón se paga la cantidad de seis dólares con 36 centavos pero hipota tiene un reembolso que es de 50 centavos para cada producto así es que de parte de bota vamos a recibir la cantidad de dos dólares usted pagará por estos productos al final cuatro dólares con 36 centavos si lo dividimos entre las cuatro cajas nos quedan por sólo un dólar y nueve centavos cada caja les he tratado de hacer este vídeo para mostrarles más productos que ustedes pueden obtener de alimentos ya que me han pedido muchos de cómo comprar alimentos en con esto de los cupones también y también usted puede obtener el producto este del roto si usted no lo pudo agregar en las compras de gasta 20 dólares o más y recibe la tarjeta de regalo de cinco dólares ya que como yo les comenté en mi vídeo yo tuve problemas con este producto usted lo puede comprar solo sin añadirlo a esa compra y le va a quedar todavía con ganancia este producto lo que va a hacer va a comprar 1 a 9 99 para este producto tenemos un carguillo que es de 15 por ciento de descuento y también tenemos un cupón que al parecer es regional ya que no a todas las personas lo recibieron es de 5 dólares de descuento en la compra de un producto y ese cupón lo recibimos en el riche o minas de julio 29 después de utilizar ese cupón usted pagará la cantidad de 3 dólares con 49 centavos pero en la aplicación de ibotta tenemos un reembolso para este producto que es de 5 dólares de descuento después de hacer ese reembolso con ibotta este producto nos va a quedar gratis y con una ganancia de 1 dólar y 51 centavos de ganancia también si usted aún no tiene la aplicación de ibotta aquí yo le voy a dejar mi código de referencia si le gusta bajar y poner mi código de referencia cuando usted está llenando la aplicación con su información personal usted va a recibir 10 dólares cuando pone sus recibos con la aplicación de ibotta otro especial también que le queda gratis es en el duco lax los productos del duco lax están a 4 dólares con 99 centavos para ellos tenemos un carguillo también que es de 15 por ciento de descuento que podemos utilizar y también tenemos un cupón que es de 3 dólares de descuento en la compra de un producto ese enlace a ese cupón yo se los voy a dejar en la descripción de ese vídeo para que usted lo imprima también de esa manera después de utilizar esos dos descuentos se pagará la cantidad de un dólar con 24 centavos pero si usted utiliza la aplicación de saving star saving star tiene un reembolso de 3 dólares en la compra de un producto así es que procesamos el reembolso con saving star y nos queda este producto gratis y con una ganancia de un dólar y 76 centavos de ganancia también otra oferta que les quiero comentar que estén al pendiente en sus tiendas busquen los productos del nivea en la tienda que yo voy ya tienen varias semanas que no los tienen pero espero que usted los pueda encontrar son estos productos que cuestan un dólar con 38 centavos es el jabón para el cuerpo en este caso si usted los encuentra compre la cantidad de dos me da un total de dos dólares con 76 centavos usted va a utilizar un cupón de estos que dice tres dólares descuento en la compra de dos productos ese cupón lo recibimos en el smart source de agosto 5 si usted utiliza ese cupón ese cupón se lo van a rebajar a la cantidad de dos dólares con 76 centavos y le van a quedar totalmente gratis esos productos y también si usted lo quiere añadir estos productos si es un caso que usted los encuentre los puede añadir a la compra que dice gasta 20 dólares en productos personales para que usted le den una tarjeta de 5 dólares es otra opción que usted tiene también con estos productos otro especial que nos queda gratis también son en los tic tac los tic tac están a un dólar con 17 centavos en este caso se compraría la cantidad de tres productos en la compra de los tres me da un total de tres dólares con 51 centavos para ellos tenemos un carguillo que es de 50 por ciento de descuento que podemos utilizar después de utilizar el carguillo también tenemos unos cupones que son de 50 centavos en la compra de un producto y esos cupones los recibimos en el smart source de julio 8 vamos a utilizar tres cupones de ellos y se rebaja la cantidad de unos 50 después vamos a pagar la cantidad de sólo 25 centavos pero y bota tiene un reembolso si usted compra tres le va a dar 25 centavos así es que nos quedan totalmente gratis estos productos y también y bota tiene reembolsos para los diferentes colores hay para el color verde también tenemos para el color blanco y también tenemos para el color rojo si usted quiere hacer los tres los tres rebates los puede hacer también pero trate de hacerlos en transacciones separadas ya que el carguillo simplemente le aplica a cuatro productos como ya se los había mencionado al principio del vídeo también otra oferta que le quiero compartir son en las pastas del crest la pasta del crest está a dos dólares con 49 centavos para ellos tenemos un cupón en el carguillo que es de dos dólares de descuento en la compra de un producto o también lo recibimos el en el retail minat de la semana pasada utilizamos ese cupón de dos dólares y este producto nos queda por sólo 49 centavos otro producto que también usted puede obtener son en los productos estos del mister clean cuestan a un dólar con 99 centavos para ellos tenemos un cupón en el carguillo que es de un dólar de descuento así es que después de utilizar este cupón nos queda por sólo 99 centavos este producto también otro especial que usted puede realizar es en el lado este del chazo estos productos cuestan a tres dólares con 99 centavos para ellos tenemos un carguillo que es de 50% de descuento y también tenemos un cupón que es de un dólar de descuento en la compra de un producto por igual les dejo ese enlace ese cupón en la descripción de este vídeo después de utilizar esos dos reembolsos este botecito de nieve nos queda por sólo 99 centavos y bueno amigos pues estas son las ofertas que les quería compartir también si usted tiene algunas ofertas adicionales compartan con nosotros y también si ustedes tienen algunas preguntas déjenmelo saber en los comentarios que yo con gusto lo atenderé y también le quiero desear que tenga un excelente día y les voy a dejar unas fotos aquí de algunos productos que yo encontré en liquidación por si usted le interesa los pueda buscar en su tienda gracias y que tenga un excelente día y y y y y y